Y... Creo que lo he dejado por aquí, ¿vale? Compañeros, como veréis, haremos luego los barcos grandes, tameos, ¿vale? Haremos distintos tipos de cosas, los cuales creo que van a ser ultraútiles Y va a favoreceros mucho, compañeros, a la hora de jugar este juegaco, ¿vale? Vamos a ver los barcos pequeños, ¿vale? En primer lugar tenemos dos, que necesitamos o el astillero menudo, ¿vale? Que lo tenemos aquí Y podemos hacer dos barcos Podemos hacer la balsa o el bote, ¿vale? Pero además de hacerlos aquí También podemos hacerlo, que por eso tenía la goleta medio creada Los podemos hacer, la balsa, si mal no me equivoco O el bote Lo podemos hacer, espérate, ¿cómo lo hago sin estamparme? Pues no, sin estamparme, compañeros, porque soy un poco mendrugo, ¿sabes? Aquí arriba lo tenemos, el bote, ¿vale? Aquí también lo podemos hacer, el bote ¿Veis? Aquí podremos hacer el bote, ¿vale? Y el submarino Pero el bote y la balsa las podemos hacer también en el Freeport Que por eso estoy en esta zona de aquí Para enseñaros cómo conseguirlo también en el Freeport ¿Vale? Me parece que los materiales son exactamente los mismos Así que simplemente os enseño que los podréis hacer allí Vamos para allá, corriendo, corriendo A enseñarlo Y luego veremos cómo escalan Haré uno de cada, ¿vale? Y le veremos cómo escala cada uno Venga, llegaremos, compañeros Hoy, mañana, pasado Vamos, llegamos También voy a hacer serie, ¿vale? Estoy en un servidor, lo que pasa es que Como me dais tanto miedo Pues estoy pensando cómo plantear el tema, ¿vale? De cómo enseñaros el servidor Y cómo hacerlo PvE y PvP, ¿vale? Cómo jugar ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos el acceso a la tienda Que tendremos también La balsa pequeña Tendremos el bote Y tendremos el Ramslake Que, bueno Básicamente, pues otro bote Pequeño Que no sé si lo podríamos hacer en el otro lado Bueno, para acceder a todo eso Por cierto, que no lo he dicho Necesitáis en habilidades En supervivencia Necesitaréis Construcción Luego, en construcción Necesitaréis llegar hasta Náutica ¿Vale? Y una vez lleguéis a Náutica Si mal no me equivoco es este Ya con cualquiera de estos Con fundación Mentos de la Navegación Ya tendríais ese, ¿vale? Y luego ya en contra maestre Es cuando haremos, pues el astrillo pequeño La balandra La ruberta Y tal, ¿vale? Pero ya, de momento Con eso ya podríais tener Vuestro primer barco Bote Es una pateruca Pero bueno Por lo menos nos vale para Para desplazarnos, ¿vale? Que oye Quieras sueno Compañero Bienvenido sea, ¿sabes? Vale, vamos al lío Y a enseñaros Los dos barcos pequeños, ¿vale? Luego ya Más adelante os digo Pues haré guías de Tameo Guías de cómo conseguir oro Que la verdad es que ahí Me ha ayudado muchísimo La gente con la que estoy jugando Desde aquí le quiero dar Mil millones de gracias Porque ahora os digo La guía de oro Básicamente va a ser gracias a ellos ¿Vale? Las otras guías Pues oye Son total Originalmente mías Pero la guía de oro Que os va a encantar Son gracias a ellos ¿Vale? Vale Venimos aquí Y vamos a construir El primero de los barcos ¿Vale? El bote Vale Ahí tenemos el bote En nombre de tu balsa Vale, no hay que ponerle nombre Ahora mismo Y vamos a ver Cómo escala Cómo se mueve Y tal y cual Uy, ¿he cogido la balsa? Ojo Ojo Pues esto yo no lo sabía Tú ¿Y ahora cómo la suelto? ¿Ahora cómo suelto la balsa? Loco Loco Yo quiero soltar la balsa Consumir Venga tú ¿Y ahora cómo suelto la balsa? ¿Tirar? Bueno No recogáis la balsa Compañeros Hemos aprendido Una valiosa lección La balsa no se recoge ¿Por qué nos quedamos Con la balsa en la mano? Muy bien Oye Buena esta Compañeros Yo no lo sabía Pero ahora mismo Como veis No me deja No me deja usar la balsa Vale Vamos a sacar Otra balsa Nuevamente Espero que me ayude Luego para el Es que ahora ¿Qué hago con esto tú? Pues es que no puedo hacer nada Pues nada Me he quedado con una balsa A la mano Qué bien Vale No recoger balsa No Vale ¿Veis? Bajaremos la vela Uy ¿Por qué no me baja la vela? Ahora Tenemos que darle para adelante Para que me baje la vela Perfecto Y la vela Pues básicamente Se va dirigiendo ¿Vale? Vale Vamos para atrás Y la vela se recoge Y veremos un poco Como Como sube de estadísticas ¿Vale? Vale Como veis Me va a subir el máximo De primeras Así que el peso Sube De 30 en 30 La resistencia De 8 en 8 La robustez De 4 en 4 Las camas Y esto me imagino O sea La cama de extra crew Me imagino que Mira 0,2 0,2 Vale Y el daño 4 Esto sigue escalando igual Vale Que sepáis Que cuanto más peso Lo pongáis ¿Vale? Más rápido se va a mover O sea que vamos a verle La velocidad Casi casi la tope Y oye De 30 en 30 No está mal Esto de 8 en 8 De 4 en 4 De 0,2 En 0,2 Me imagino que necesitemos Llegar hasta 1 Para Tener beneficio ¿Vale? Y aquí me imagino Que tendremos Tener 1 Para tener beneficio Porque esto es Vale El peso Es básicamente El peso que podemos llevar Pero a cuanto más peso Podamos llevar Más rápido Se va a desplazar la barca ¿Vale? Así que vamos a ponerle Bastante peso Y a ver Cuánta velocidad Llegar con él ¿Vale? Bueno Luego la resistencia Es lo que puede Aguantar de golpes Y la robustez Es el desgaste Que puede tener el barco Para evitar Ese desgaste Le subimos la robustez ¿Vale? El daño Pues obviamente Si le tenemos cañones Lo que pasa es que Este cañón O sea Este barco Pues no merece la pena Ponerle cañones Y ni extra crew ¿Vale? Si acaso camas Pero bueno Es un barco Ya os digo Es básico Es para moverte Al principio Y vamos a ver Compañeros A ver que tal se mueve Que tal se defiende Y todas esas cositas Que queremos ver En esta guía de barcos ¿Sabes? Compañeros Bueno 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 Ojo 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 Mira como va Loco Mira como va Eh Va bastante bien ¿Cuánta vida tiene? Por cierto Eh Vamos a ver Las opciones Del barco Y Tiene Para Cinco O sea Cinco tripulantes Más el Más el Más el tío O sea Más el que pilota ¿Vale? ¿Y tiene cuánto daño Tiene esto? Tiene diez mil de daño Que Que me la va a comer Yo me voy a quedar Uy Dije ya verás tú Me voy a quedar A ver si los diez mil de daño Ya Eh Pues se defiende Bastante rápido Es el marco Más básico Que hay ¿Sabes? Pero míralo Míralo ¿Cómo va? Míralo Vato flipado Ahí va Vato Va que flipas Aquí A toda caña ¿Sabes? Vamos a ver Si podemos llegar Otra vez a puerto Para sacar El otro barco Y sacaré El El Ramsleck Eh Para verlo también ¿Vale? Diez mil Diez mil de vida Me parece bastante bien Para un barco Que Es básico O sea Simplemente es para Cuando sales del juego Pues el El más rápido Que te puedes hacer Para jugar Una persona sola Es un barco bastante Bien Que no está No está mal del todo A ver No es un barco Ultra Ultra cheto ¿Sabes? Lo que nunca he sabido Es Cómo se saca el ancla Desde aquí Y tampoco sé cómo se hace Estaba intentando A averiguar cómo Pero no lo sé Así que vamos a ponerle el ancla Eh Bajar ancla Ahí la tenemos Bajada el ancla Y vamos a probar El bote ¿Vale? El siguiente de los barcos Que tenemos pequeño Sería el bote Que sacaremos un bote Me llevaré los materiales Y vamos a intentar ir Hacia el Freeport A sacar el Ramsleck ¿Vale? Eh Sacamos un bote Vale Cancelar Y El bote os recuerdo ¿Vale? Que lo podremos sacar También desde Desde el Desde cualquier barco grande ¿Vale? Que tengamos puesto Lo de Uh Recoger el bote No Quieto Quieto Ya me la vuelves a liar Oh Vale Ojo Mira Esto es para más gente Ah Amigo Vale Y en opciones Opciones del barco Eh Ojo No tenemos Ojo Este no tiene Este no tiene Para subir niveles Vale Tiene mil de De resistencia Pero este no tiene Para subir niveles Ostras Pues inicialmente Prefiero La 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 Barça Tú Uy Esto es un mojón Tú Claro Este será Ah vale Claro Que es que esto va Al revés ¿No? Claro Claro Ostras Este se maneja Al revés Loco Vale Es un barco Básico Pero Uff Si acaso A ver Con cuatro personas Todavía Pero Reparación Ahí estamos Bote Bajar 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 Vale Pues yo sinceramente Prefiero la balsa O sea Vosotros no sé Cómo lo veréis Pero Si no le puedes subir niveles No lo puedes adaptar A ver Claro está Que ese barco El bote Está hecho Para Para lo que está hecho ¿Vale? Para por ejemplo Pues si vais Con un barco grande A un puerto ¿Vale? Pues desembarcar Más fácil Que mover el barco Pero Sinceramente Prefiero hacerme Una barca De esta Es un bote O sea No sé vosotros Cómo lo veréis Pero Me ha gustado más Este bote ¿Sabes? El Ramslake Tampoco es caro de hacer O sea que me imagino Que lo podremos hacer Y le veremos Aparte que este Si le puedes subir Las estadísticas Pues oye Mira Un poco mejor Pero El bote Me ha parecido Un castaño Madre mía Espérate A ver Que cogemos Carrerilla Que no pillamos Pillamos el viento En contra Claro es que este A la diferencia De los otros barcos Este se dirige En la posición Donde esté la vela ¿Sabes? Cosa que los otros barcos Pues no Pues tú vas acoplando La vela Hacia donde va La dirección del aire Y en función De como lo tengas Madre mía Espérate Que vamos a ir andando Yo creo que vamos a tardar Hasta menos Porque por Dios Bueno se me perderá El barco este por ahí Uy se ha puesto El ancla de gasola Porque si Ojo Espérate A ver si soy tan mendrugo De que me estoy moviendo Con el barco Y no le he quitado el ancla Espérate Que también Lo estoy viendo De venir Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo de venir Es el barco Que no Por cierto ¿Se suben las velas solas? Si Se suben las velas solas En un momento Que lo dejemos Así que Iremos directamente A verle el otro Andando Compañeros Me tendré que tamer Un caballo o algo Para que lo veamos El otro bien ¿Sabes? Para que tardan menos En ir a los sitios Pero Yo desde luego De los dos iniciales Estos Me voy a preferir La balsa ¿Sabes? O sea Vosotros en el momento Que aparezcáis Y que tengáis un fripo O que tengáis algo Para hacer O tengáis que moveros Yo voy a optar Por el Por la balsa ¿Sabes? Porque por el bote Me está pareciendo Un poco Un truñaco ¿Sabes? A lo mejor Es eso Con más gente Pues que el bote Vaya mejor Pero Mil de vida No le tengas estadísticas Porque El servidor Está puesto En este En concreto Que suba A nivel máximo Nada más Que aparezca Pues Niño Me parece Un poco Un mojónaco ¿Sabes? Pudiendo elegir Entre los dos Pues voy a elegir Siempre El otro lado Vamos Obvio Aparte Que en la balsa Podemos construir ¿Vale? Podemos poner Una cama Podemos poner Lo básico La cama Una cama Una caja Y aún Con un chame Que tal O si acaso Te quieres ir Ya de madre Construir Te lo vamos Construir En esa barca Porque te merece Mucho Mucho La pena Vamos a sacar El Ramslake ¿Vale? Este ya Ojo Esto ya Bueno Un poco más Vale Vamos a ver Como Escala ¿Vale? Así que Así que En primer lugar Vamos a darle Un punto A cada cosa Peso Escala 100 Resistencia Escala 8 Igual Que el Otro Robustez Escala 4 Igual Que el Otro Daño Escala 4 Igual Que el Otro Mira Extra Crew Aquí esto Escala De uno En uno ¿Vale? Por lo tanto Si os fijáis Si Como veis En peso Del barco Tenemos 1300 En tripulación Tenemos Uno De 6 Si le damos A uno Cada uno Nos va a subir Un extra Más Que podemos Poner ¿Vale? Vamos a hacer con el otro Vamos a subirle lo máximo posible A peso Para que El El barco Corra lo más posible ¿Vale? Y también Este es 47 ¿El otro qué debe leer? Espérate Vamos a movernos Lo bueno es que este tiene Doble vela ¿Vale? Por lo tanto Este irá un poco mejor Aparte que yo creo que en este Si que le puedes meter Barquitos ¿Sabes? O sea barquitos Cañones Vale Buscamos aquí Este me gusta más No sé cómo irá de rápido Vamos a probarlo A ver cómo irá de rápido La verdad es que no se mueve mal Si acaso la pena es esto Que no le podemos poner Las velas que queremos Y claro Las velas ahora mismo No se manejan automáticamente ¿No? Las velas no se manejan automáticamente Porque no tenemos tripulantes Pero está bastante bien ¿Sabes? Está bastante bien Va rápido O sea va No va mal del todo Está guay Está guay Relúne tropas activado Recarga activado Ojo Bueno estos serán habilidades Que he aprendido yo Pero Hombre Este barco Pues eso Es para ir a un Freeport Y también para lo mismo Es un poco Para salir del paso No son barcos Para PVP Pero aquí si son barcos A lo mejor Más que para PVP Son barcos para eso Para que te quieres ir a un Freeport Quieres ir a comprar tripulantes O quieres ir a hacer cualquier cosa Que tampoco sea gran cosa Pues mira Te puedes ir en este Y no requiere muchos costes ¿Sabes? Aparte ¿Cuánto tiene esto de salud? 4.000 ¿En serio tiene más salud Del otro? Vale a ver Puede ser porque haya subido Alguna cosa más Pero esto tiene 10.000 Y el otro 4.000 solo Esto tiene 10.000 Algo Algo Bueno claro Le habré subido más robustez A este Pero este ¿Qué nivel puede coger? Hemos dicho Este 47 Y este Vale 47 es nivel máximo Sí En barcos Pues sinceramente Mi primera opción sería la balsa ¿Vale? Aunque ya ves que no escala Una maravilla Pero oye Te salva del paso Cuando estás iniciando el juego Que es cuando estamos hablando De estos tres barcos El bote Es un bote Por eso Para salvarte de un apuro En concreto ¿Vale? No lo veo yo un barco Ultra ultra guapo ¿Vale? Que recomendarlo Pero sí que os digo Para empezar Ese Y el siguiente barco Que haría Ya sería El Ramsley Slope ¿Vale? Por lo tanto El primer barco Os balsa Este ya os lo digo Este es cuando vais Con un barco grande Lo utilizaría más Para un barco grande Para desembarcar De manera más rápida Sin tener que nadar Y aparte De manera más segura Porque Tendremos Un poco de seguridad Del barco ¿Sabes? Aparte que son barcos Que los hacemos Ultra sencillos El Ramsley Lo hacemos allí En la tienda Y estos dos Los hacemos en el En este pequeñín Lo cual Pues oye Son barcos Que tampoco tienen Un gran coste Vamos a ver Los costes que tienen Pero bueno Yo es que creo Que no me han bajado Casi ni materiales Mira Bastante poco Me han gastado De materiales ¿Vale? Y es que estos dos Es lo mismo O sea Que diferencia hay De creación Entre uno y otro Vale El bote es fibra Madera y piel Y otro es fibra Madera y paja Pues sinceramente Mira Es que te piden Hasta menos recursos En la balsa Que el bote O sea Ya os digo Cuando vosotros Iniciéis el juego Aparte Este me está poniendo Nervioso Este chisme Me está poniendo nervioso Porque no lo puedo Ni tirar Ni puedo hacer nada No puedo tirar Ni pide hacer nada Con el compañero Nada Pero bueno Esta es la guía De los barcos pequeños ¿Vale? En el próximo vídeo Pues a lo mejor A un temeo O pasaremos a los barcos medianos ¿Vale? Los cuales pues ya Ya empezaremos aquí A hablar de cosas serias Porque por ejemplo Este ¿Cuál era? Estamos aquí hablando De una goleta Pero ya podremos crear Distintos barcos Que hablaremos de ellos Como es la Tenemos La goleta Y tenemos La balandra La balandra es esta Esa es una balandra Me parece ¿No? Oye pues mira Si te ahorras Hacerlo aquí Y lo haces allí Mejor Pero bueno Veremos la goleta Le veremos las velas Le veremos Un montón de cosas más Interesantes Que os van a gustar Bastante O por lo menos Eso es Pero espérate Que se me olvida Pone la cámara buena Espero que os haya gustado Si es así No lo deis En dar de arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estás suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Que digáis Tienes que ver este vídeo De eso sí Y nos vemos en la siguiente Agurperur Tienes que ver este vídeo Tienes que ver este vídeo Tienes que ver este vídeo